Ya estamos muy cercanos a nuestra fiesta patronal de Río Blanco y ya están trabajando también la municipalidad con todos sus equipos. Esta semana ya comenzamos con la entrega de oblea, todavía no la entrega de oblea, sino con la elaboración, la recopilación de datos de los habitantes de nuestra localidad, una encuesta que se hace para todos aquellos que necesitan acceder a esa oblea. Para acceder al Río Blanco. Siempre tenemos requerimientos en limpieza, en todo lo que sea iluminación y estamos ahí trabajando, tratando de solicitar al municipio todo aquello que es necesario. También están trabajando ya con el santuario y bueno, se ve que está trabajando la municipalidad ya en todo lo que ha requerido el sacerdote del lugar para que esté en condiciones todo nuestro pueblo. Por último, que el intendente del año pasado haya decidido postrar ahí lo que es la imagen de la Virgen, algo tan solicitado por años, es una alegría me imagino para toda la comunidad. Sí, ese ha sido un proyecto que trajo el padre Germán Macaño y bueno, que lo trabajó junto con el intendente y bueno, ahora ya está instalado. Por supuesto que necesitamos muchas otras comodidades para ese lugar, limpieza y algunos banquitos para que la gente pueda descansar en ese lugar, un lugar de descanso para los peregrinos también nos hace falta. Así que bueno, se van haciendo algunos avances. ¡Gracias!